La tierra tiembla y arde aquí, mis pasos cuidaré Como las hormigas que luchan por sobrevivir No existe una forma correcta de vivir bien Entonces quiero saber, ¿qué hago aquí? Lo lamento si yo te hago esperar Pero quiero ser independiente En mi camino sé que habrá muchos motivos Que me lleguen a desanimar y frenar Pero si te guardo en mi mente sé que lo haré Y así mi meta lograré alcanzar Ya decidí dejar mis miedos, yo me arriesgaré Prefiero vivir cada momento al cien Todos mis sueños solo yo los podré cumplir Junto a ti yo lograré avanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!